Música Palipira, palipira boda Mbeja Mazanjira, palijakuteja Petuli wanabasite ndio ndio Poguwa mupira baroma rio Matuwa alabiri sebo kachima na bino Njoke mkutuwa lembiro ndio Kiro kiro, kiro kire kujene zero zero Petuli wanabasite ndio Kutambuza jejo Tuliba na wa mung Poguwa mung Kuruwa munguza Rooiciency Eh an hogar, you need to make home with peace and unity eh Cause love is the only way to go eh H한 honja , bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!